Bueno, soy Nicolás Capodroso, integrante de la Selección Argentina de Beach Volley. ¿Cómo andan? Bueno, físicamente me estoy preparando desde que arrancó la cuarentena. Tuve la posibilidad de tener un gimnasio acá en mi casa, que me adaptó a la Selección Argentina. Y bueno, eso me ayudó mucho a mantenerme en lo que es físico. Cuando pudimos volver a la arena el 18 de junio, no fue tan fuerte el impacto como hubiese sido si no hubiese tenido ese gimnasio acá. Así que desde ese lado fue muy positivo haber tenido esa posibilidad y siento que no perdí mucho tiempo desde ese aspecto. Así que me deja bastante tranquilo y bueno, lo que viene ahora ya es estando en el gimnasio, ya con la posibilidad de entrenar al 100%, entonces ya lo físico no es un obstáculo o es algo que preocupe, sino que es algo que viene muy bien y estamos trabajando muy bien. En esos meses el contacto fue más con el preparador físico, que obviamente estábamos en contacto por lo que era el tema del gimnasio que estábamos haciendo. Y cuando se salió de la cuarentena strict, le pudimos volver a entrenar, ahí ya empezamos a trabajar como equipo normalmente, como veníamos haciendo. Y bueno, desde que llegó Juli, que fue más o menos en Julio, ya se empezó a hacer todo más fácil porque uno está entrenando ya con su compañero y bueno, los chicos que nos ayudan acá, que en este caso son mi hermano y Sebastián Fernández, que son nuestros de parring hoy en día, nos sirven mucho que ellos estén también y son parte del equipo y hacen que nosotros podamos mantener y tener un buen ritmo de entrenamiento todos los días. Entonces, todo el grupo está trabajando por lo mismo y bueno, todos tenemos el mismo objetivo. No, bueno, la verdad es que no me siento en desventaja de lo que es a nivel sudamericano, que va a ser nuestra clasificación por el continente acá, porque estamos todos los países en una misma sintonía o situación. Sí, por ahí me siento un poco de desventaja de lo que es el circuito mundial con los europeos, que ya están todos compitiendo en Europa. Lo mismo en el caso de Chile, que ya se fue a Europa a competir y nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, desde ese lado uno se siente un poco de desventaja y siente que necesita estar ahí, pero lo que van a ser nuestros rivales en Continental Cup, yo creo que estamos en igualdad de condiciones y nada, no me siento para nada en desventaja. Sí, por ahí el circuito mundial, como te decía, creo que nos va a costar esto de estar un año casi sin jugar un partido oficial. Cuando volvamos a las canchas no va a ser algo fácil o algo cotidiano, porque es mucho estar un año sin competir, entonces hay que prepararse de la mejor manera para ese momento. La verdad que fue muy feo, no la pasé bien, fueron dos o tres semanas que me costó seguir sintiéndome deportista, seguir con el mismo hambre y las mismas ganas que tenía, porque la verdad que era un momento de mucha incertidumbre y no podía ni jugar al volei, que es lo que me gusta hacer, entonces fue muy dura la noticia. Pero bueno, una vez que lo propusieron para el año que viene y empezamos a entrenar, uno se vuelve a sentir bien y se vuelve a sentir jugador, y yo creo que a partir de ahí me empecé a sentir otra vez en la posibilidad de clasificar, en la posibilidad de estar en un 100% físico y mental, así que nada, lo que viene ahora es un poco más de seguir concentrado y enfocado como veníamos, y volver al ritmo que teníamos, que es algo que estemos sufriendo día a día.